Y ya te olvidé, cariño mío, y ya te olvidé, cariño mío. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Jimmy Loaiza, cantante de música popular, que por estos días estoy sonando en las mejores emisoras de Boyacá, en esta zona bonita de Colombia, zona esmeraldera y próspera. Invitarlos para que me apoyen en mi último sencillo que se llama Y Ya Te Olvidé. Acabamos de grabar el último cassette, entonces espero que se conecten en las redes y apoyen al talento colombiano. Un abrazo, los quiero mucho. Chao.